En el nombre de Allah, el Clemente Misericordioso, Oh Allah, con tu sabiduría de lo oculto y tu poder de crear, Dame vida siempre, y cuando sepas que la vida es buena para mí, Y dame la muerte, si sabes que la muerte es mejor para mí, Oh Allah, te pido me des el temor hacia ti, en lo oculto y lo visible, Y te pido la palabra de la verdad en momentos de satisfacción, Y en momentos de alegría, Te imploro, me hagas ver el objetivo de la riqueza y la pobreza, Te pido la alegría que nunca termina, Te pido el consuelo interminable, Te pido la complacencia después del decreto, Te pido el encanto de la vida después de la muerte, Te pido el encanto de mirar a tu rostro, Y el deseo de tu encuentro sin ningún perjuicio y desgracia, Mi tentación extraviadora, Oh Allah, Adórnanos con el ornamento de la fe, Y haznos guías bien encaminados, Adiós.